Las cifras correspondientes al mes de mayo indican una reducción de 4.037 desempleados en la provincia de Cádiz. De ellos, 957 corresponden al campo de Gibraltar. En Algeciras, el paro descendió durante el mes de mayo en 429 personas, mientras que la línea lo hizo en 319. Eso significa que aunque el número de personas que encontraron trabajo en nuestra ciudad es inferior al de las que lo hicieron en Algeciras, el porcentaje es superior puesto que esas 319 personas suponen un 3,03% del total de los parados que había en la línea en abril, mientras que los 429 de Algeciras equivalen al 2,67%. Además, el paro se redujo en las cinco poblaciones restantes de la comarca, en San Roque en 109 personas, en Tarifa en 44, en los barrios en 42, 12 en Castellar y tan solo dos en Jimena. La línea pasa, por lo tanto, de tener 10.513 desempleados a 10.194. De ellos, 5.315 son mujeres y 4.879 hombres. El efecto del verano comienza a notarse y eso podría servir para que el próximo mes estemos por debajo de los 10.000, aunque evidentemente son números muy superficiales.